Remixeando DJ Lore Bombax O Y Y Y M Y Se quieren dar y se toque y se toque y ya no marañará Con cero Y loco pa' que chacanaga, está chinojo Y loco pa' que chacanaga, está chinojo Y loco pa' que chacanaga, está chinojo Tú sabes que mi beso se me la chapo Será su sueño, su pelo, su cara Cuando se fala como gata maraña Será su sueño, su pelo, su cara Cuando se fala como gata maraña Gata, gata, chanvaje 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 Pregunta por qué eres Álvarez Cuando bailas eres súper frage Cómo mueve esa niña en el gaje Mami, bonte, bonte, mira lo que te toque Mira cómo lo mueve Esa niña bonita Que a mí loco me tiene Loco cuando me lo da y me lo quita Esa niña bonita, cara de pañetita Yo no sé qué tiene Esa muchachita chita Rigo, sabor, me lo da, me lo quita Solo me llama cuando lo necesita Con estas uñas de gel cuando te empadas Como una araña mujer Como gata, gata, me maltratan Me deja marcar por toda la piel Ay, qué pom pom, ese caramelo, pom pom Si tú eres mi gata, yo soy tu ratón De araña marancame el corazón Pero no salgamos de la vista del bebé Gata no te loquea Te pones tu calcón y la tinta pa' que te vea Ella me manea, sea por lo que sea Si no para ella me importa más pelea Porque tú eres gata, salva bebé Con tu pasión Con tu pasión bebé Con tu dulzura, aráncame el corazón Ella es mi gata mulata Se fuma y se arrebata Solo me toca, me prende y me mata Mami tú estás dura pero más duro soy yo Y tú mandas en la casa pero en la cama soy yo Tiki ta ca te 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 e que aynı como gata Tiki ta ca Tiki 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 Y con mi son 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 se van a gozar luz un son son tambito bailan luz un son son no puede parar por el auto muévelo para gozar y con el enorme sangre deltecito ya neve Le le conocemos la cabeza y la tierra hay más cosa más Este ritmo te está contagiando Yo me descontrola Yo me descontrola Yo me descontrola Si no te lo atendiste que lo control Mi gata salva que no usa camufla Que siempre va elegante Sin usar un traje a mi me mola Y me descontrola me gusta sus uñas También su cola Ella se arrebata pata 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 Marecha como gata 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 Cuando se desacata gata 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 A mi me mata pata pata Cuando ella sale a bares una trampa Las flores no vuelan la sabe loca Su pelo su risa su cuerpo su cara A mi me encanta Ella su suya a su pelo su cara Cuando se para como gata marandia Ella su suya a su pelo su cara Cuando se para como gata marandia Gata 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 Muévelo suave gata 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 Rico de zumba gata gata Muévelo suave gata 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 riko de zumba gata 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 Mua' la' 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 la', la' 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 l'alata, muévelo y suave, l'alata' la' que rico tumbao'. Quiere lo que quiere, dime lo que busca. Sabe lo que quiero, sabe lo que busco. Yo sé que estás loca, sabe que estoy loco, pero por amores no me godo el poco. Moloru', 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 que saca esta mala. Deme lo que tienes, si me conviene. No me quedo solo si tu me detienes. Deme lo que tienes, si me conviene. Yo te doy a ti todos los placeres Eso suena su pelo en su cara Como gacha ni araña Eso suena su pelo en su cara Le llama la guitarra Mala, 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 mala Ella es mala guitarra Mala, 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 mala Ella es mala guitarra Esto es la cuna del sabor Corre, salga, va Mala, mala, mala Ella es mala guitarra Mala, 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 mala Le llama la guitarra Ella es mala